Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezare a mandar Robux Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android, el día de hoy les traigo un video que les va a encantar tanto como a mi Y pues nada chicos, todos los que estén viendo este video antes de comenzar, quería decirles no olviden suscribirse Suscríbanse, 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 suscríbanse al canal chicos para no perderse todas las novedades Ya saben que aquí pues cada vez que Roblox lanza un nuevo promo code, lanza ítems gratis, tutoriales, lanza eventos Todo lo estamos trayendo aquí al canal en cuanto se lanza, así que estén pendientes chicos de todo el contenido del canal Porque estamos trayéndole todo lo nuevo, todo lo épico, así que los invito a que todos los que estén viendo este video se suscriban Y que dejen su like, si tu dejas tu like en este video vamos a estarle mandando Robux Al principio del video vieron la introducción donde ustedes pueden ver chicos de que nosotros tenemos un grupo de Roblox El cual se llama Android Facito Followers que tiene una tienda la cual consigue bastantes ventas de ropa Y pues esta pues consigue Robux, como pueden ver ahorita tiene 700 Robux pero solamente en Robux pendientes Pueden ver de que tiene 3518 Yo solamente me voy aquí a los pagos, me voy a los comentarios y a las personas que están apoyando el canal Que están poniendo buen video, el signo de más y su nombre de Roblox Yo simplemente voy a escribir su nombre aquí, obviamente deben de estar dentro de mi grupo chicos Y pues les vamos a estar mandando Robux, en este caso escribí mi nombre pero imaginemos que es su nombre Y pues aquí yo les puedo mandar Robux, igual por ejemplo si vuelvo a añadir y pongo otro nombre Por ejemplo pongo este, que es de la cuenta de mi hermana y pues le puedo mandar yo los Robux que quiera Así que, pues nada chicos, todos los que estén viendo este video, que esperan, únanse a mi grupo Android Facito Followers Y no me enrollo más chicos, y como pueden estar viendo en el título, gran video que les traigo el día de hoy Para este video chicos, va a ser necesario, todos los que estén viendo este video, en la descripción les voy a dejar un link El cual va a decir, ítem aquí, ustedes le dan click gente y los va a mandar directamente Los va a mandar directamente a esta parte donde puedes encontrar con este ítem Ya saben Gaming Tech es patrocinador del canal Y pues gracias a todas las actualizaciones, todas las novedades que Roblox lanza Y pues esta revista está super pendiente, pues podemos traerles todas las novedades En este caso chicos, si ustedes entran, como les digo, le dan click al link que va a estar en la descripción Lo meten para acá, siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando Se encontrarán con este accesorio, el cual si tú le das click que dice I bought it Le das click y como pueden ver chicos, esta es la novedad que les traigo el día de hoy Se acaba de filtrar esta nueva insignia, la cual chicos, se podrá obtener en Roblox Esta como pueden ver dice insignia Bloxy Y si nosotros bajamos, pueden ver de que este objeto, miren, o sea, dice este objeto no está en la venta Es un objeto, incluso si nos vamos a Twitter y entramos a páginas como Bloxy News Que tiene un montón de seguidores, 200 mil Pueden ver chicos de que dicen, medallita, bueno, premio, ojitos, Bloxy Awards, Coming Song Y pues dan el link de, pues el accesorio, como pueden ver va a ser como un pin, así se va a ver Igual si ustedes se meten todos, lo pueden poner, se lo pueden probar Y pues pueden ver como se va a ver en su avatar Este, y se pierde mi avatar por mis pectorales Pero bueno chicos, este accesorio lo van a estar dando Y si nosotros bajamos y vemos el link Pueden ver de que este accesorio lo van a estar dando, dice Por el anual Bloxy Voter Spin Va a ser el voto de los Bloxy Awards Ya saben ustedes que este evento lo hace Roblox cada año Y pues este es el octavo Así que pues nada gente, se viene este premio No sabemos si este ítem se va a conseguir directamente a la hora de votar Se te va a agregar a tu cuenta Va a estar gratuito en el catálogo Va a ser por promo code Aún no se sabe chicos Lo que estamos seguros de que se vienen grandes eventos Estén pendientes del canal Ustedes que opinan de este accesorio Como les digo, les traigo esta novedad, la verdad, bastante épica Porque también, no solamente va a decir, nuevo accesorio No, se viene un nuevo evento Que seguramente no sea solamente este ítem, sino más Así que estén pendientes del canal Estaremos filtrando todas las cosas nuevas En este caso es una nueva filtración del día de hoy Que hizo bastante revuelo en la comunidad Puesto a que, quiere decir que se hace bien este evento Y Roblox ya lo está preparando Normalmente chicos, estos eventos ya los Roblox los tiene listos Solamente está subiendo o publicando las cosas O simplemente, pum, lo pone en Están, lo pone en los ítems ocultos Y pues poco a poco se van descubriendo todas las cosas Hasta que sale el evento Así que, bueno chicos, sigan pendientes del canal Recuerden que el link lo van a tener en la descripción Donde los va a mandar directamente a Gaming Tech Para que ustedes puedan, pues ver este tutorial Incluso si aquí se meten a, buscan promo codes Aquí, promo codes, buscan Se encontrarán con todos los promo codes Que están disponibles ahorita mismo En febrero 2021 Así que chicos, ahí se los dejo para que todos Vayan en la página Y pues chequen eso Así que, pues nada chicos, yo los quiero mucho Se me cuidan ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!